El pecado Bueno, le queremos agradecer al profesor Fernando Castro por haber aceptado esta invitación Yo tengo una inquietud, profesor Primero, gracias por estar aquí con nosotros Sé que es un hombre que tiene un tiempo muy limitado, pero por ahí voy a comenzar ¿Qué hace un técnico de fútbol? No Fernando Castro, pero siempre me he preguntado ¿Qué hace un técnico de fútbol cuando queda cesante? Porque pasan a veces dos, tres años y no aparece por ningún lado el nombre del técnico ¿Qué pasa en la vida de un estratega cuando eso ocurre? Yo creo que hay muchos técnicos que aparte de trabajar en el fútbol Hay otros que ya tienen una situación económica muy definida Tienen empresas, tienen muchas cosas que hacer Yo toda mi vida le he dedicado el tiempo al fútbol A ver fútbol y a ver fútbol Yo por ejemplo ahorita estuve un año y medio Pero tuve siete equipos para trabajar Siete equipos ¿Qué pasa? Que mi forma de pensar, de ver el fútbol, de estar dentro del fútbol Y mis principios me dicen a mí De que yo no puedo ir a trabajar a una institución Así porque así, porque me llamaron Primero que todo yo tengo que ver el proyecto, qué es lo que quieren Cuál es la parte deportiva del equipo Cuál es el pensamiento que tienen los directivos Para dónde quieren llegar con la institución Y a lo último uno arregla su contrato Uno se puede poner en muchas cosas de acuerdo y con los dirigentes Pero a veces uno es un trabajador y uno vive del fútbol Y entonces yo llegué a hablar hasta con siete equipos Y no pude llegar a ningún arreglo A ningún arreglo Porque si yo en Armenia con don Hernando Ángel me ganaba X plata Y a mí los dirigentes me ofrecían el 25% Y yo dije, esto no puede ser No puede ser que uno como técnico vaya y se preste Para que mañana o pasó mañana Entonces cualquiera trabaja por cualquier cosa Por cualquier cosa Vulgarmente lo básico Como para que se perretee la profesión Y yo esto lo he tomado con Mi profesión de director técnico Yo lo he tomado con mucha responsabilidad Con mucha seriedad Con mucho respeto Para ir a caer en esos puntos Que yo no creo que uno como técnico deba hacer Fernando, como jugador ¿Quién fue o cuál fue el técnico que más te enseñó? ¿Al que más le aprendiste? Mire, yo creo que en Colombia Muchos de los que tuvimos con Bilardo Tenemos que estar agradecidos con él Primero que todo porque él vino Y encontró un grupo humano De acuerdo a su pensamiento A su forma de ser de él Y encontró un grupo ideal para trabajar Que fueron las personas O los jugadores que habíamos en esa época Con el Deportivo Cali Y a mí toda la vida me gustó el técnico Que me exigió a mí Que me trabajó Y Bilardo fue el técnico que más me exigió Que más me trabajó Y al cual más le aprendí Que más le aprendí Entonces yo creo que es el técnico Número uno para mí Respetando los demás técnicos que he tenido Tuve a Manera Tuve a Rille Tuve a Ramón Cardona Que fue técnico de la Preparador físico de la Selección Colombia Tuve a Don Manuel Guerra Tuve a Américo Pérez Tuve dos técnicos Yo voy a Laos Tuve muchos técnicos Pero indudablemente Que con el técnico Que yo toda mi vida Me identifiqué Fue con Carlos Salvador Bilardo ¿Y qué le gustaría Que el Cali de hoy Tuviera de ese Cali Que manejó Bilardo? A mí me encanta Es la disciplina táctica del jugador A mí me encanta que el jugador Entre a la cancha Y a los cinco minutos Tres minutos Dos minutos Sepa que quiere el rival Lo analice Yo cuando entraba a la cancha Inmediatamente me daba cuenta Cómo jugar rivalidad y todo Cuando yo terminaba los partidos Yo hablaba con Bilardo Hablaba con Donales O alguna cosa Y ellos empezaron a decir Pecoso va a ser técnico Pecoso va a ser técnico Pecoso va a ser técnico Porque yo entraba y analizaba Y yo muchas veces cambié cosas Que decía el técnico Profe, es que no estaban jugando Como usted pensó Que vamos a jugar Entonces yo dije esto y esto y esto Y yo, está bien Está bien Esos son los jugadores que yo quiero Que a mí me gustan Y que yo quiero tener un equipo asado Así Que no solamente yo juegue siempre De una sola forma No No Que el equipo inclusive Dentro del partido Puede cambiar el módulo táctico Puede cambiar Puede cambiar ¿Por qué? Porque hay jugadores Que saben jugar de distinta forma A veces si puedo pasar De un cuatro Tres Uno Dos Puedo pasar un cuatro Dos 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 Puedo pasar de un tres En defensa Con dos carrileros Con un volante de marca Y dos volantes Ovencivos Todas esas cosas Es con trabajo Con trabajo Con trabajo Y a la hora De jugar De cambiar Durante los 90 minutos El jugador entienda Perfectamente todo Pero te metiste Profesor Con algo importante Tocaste el equipo de Bilardo Ese Cali del 78 ¿Cuál era esa magia Que tenía este plantel? Que pasan los años Cali queda campeón Pero la gente tiene la cabeza El Cali del 78 Que no fue campeón Entre otras cosas Mire Si usted analiza Muchos Pero muchísimos jugadores Que estuvieron Con Carlos Salvador Bilardo Han tenido la oportunidad De ser técnicos Porque son técnicos Que siempre le dejaron a uno No solamente En el trabajo Del día a día Sino ese profesionalismo Que uno tiene que tener La dedicación Nosotros para jugar Copa Libertadores Finales de camponato Nos íbamos Y nos encerramos En el hotel Un mes Un mes Tranquilamente Y nadie se quejaba Nadie decía nada Y hoy en día Hay muchas quejas Hay muchas quejas Yo por ejemplo Le decía el otro día Al grupo Hay gente que trabaja 12 horas Y gana el mínimo Y yo trabajo Hora y media Y es mil Y miles Y miles De veces más Que lo que gana Una persona Y no trabajo Sino hora y media En la mañana Y hora y media En la tarde Son tres horas Y hay gente Que trabaja hasta 12 horas al día No Eso tiene que entenderlo El jugador de fútbol Tiene que entenderlo A veces el jugador De fútbol No entiende Entonces esto es un trabajo Bien remunerado Donde uno dispone De mucho tiempo Disfruta haciendo Hace deporte Come bien Duerme bien Buenos hoteles Buenos aviones Está uno rodado Bien de la gente De la sociedad Y de todo Y así se aburre Eso es lo que yo A estas alturas De la vida No he podido entender Que todavía Nos falta muchísimo A nosotros En el fútbol colombiano De tener De tener ese profesionalismo De sentir respeto Por esta profesión ¿Entiende el jugador De fútbol Entonces Lo que es ser Un profesional del fútbol O le cuesta? En Colombia Nos ha costado muchísimo Mucho, mucho, mucho Nos ha costado muchísimo Porque Hoy en día Por lo menos Hemos mejorado mucho La selección Colombia Tuvo un éxito Y ese éxito Lo tuvo a través De un 99% De que sus jugadores Juegan en Europa Son otra cultura Son otras sociedades Son otras responsabilidades Son otras obligaciones Se trabaja Siempre pensando En el triunfo En el triunfo En el triunfo Son equipos Que trabajan A mañana y tarde Son otras culturas Y eso tiene que aprenderlo El jugador colombiano Eso tiene que aprenderlo El jugador colombiano Pero es difícil Nosotros somos Un país tropical Donde somos facilistas Para todo Donde queremos todo Con el menor esfuerzo Queremos que Que en vez de caer Agua de arriba Caiga los billetes De cien Sin hacer nada Sin hacer nada Y eso no No, no A uno en la vida Le tiene que costar La vida La vida es un trabajo ¿Cuánto se demora usted Para ver un verdadero sueldo Importante que usted diga Uy, me estoy ganando Todo esto Como cuando era jugador De fútbol ¿Cuánto tuvo que pasar? Tuvo que pasar siete años Porque yo para llegar al Cali Vine con tres mil Precios prestados Me los prestó mi madre ¿Cómo fue esa historia, profe? Mire, yo juego En el Once Caldas Llego setenta Setenta y uno Setenta y dos Setenta y tres Setenta y cuatro Juego cinco años Y hoy al Quindí Juego setenta y cinco Y setenta y seis Siete años De juego profesional ¿Ganaba poco? Claro Yo llegué a ganar Seiscientos pesos mensuales En la empresa Donde yo trabajaba Y renuncié a los Ocho meses De estar trabajando Y jugando fútbol Porque ya me fui a ganar Mil quinientos pesos Mil quinientos pesos Entonces ya empecé a ver La vida un poco más distinta Mil quinientos pesos Mientras traían un jugador Extranjero Y ganaba Quince mil Nosotros ganábamos Mil quinientos Los extranjeros ganaban Quince mil Había una diferencia Grande Pero cuando vine a cobrar Cuando compré Mi primer casa Todo fue en el Deportivo Cali Yo gracias a Dios Lo poco que tengo Lo adquirí aquí En las cuatro oportunidades Que vine anteriores Esta es la quinta vez Que yo en la empresa Entonces yo vine aquí Con una mano atrás Y otra adelante Entonces aquí es donde Pude tener mi primer casa Donde pude tener un techo Que yo decía Es mío Me lo gané en el fútbol Y me lo gané Y me lo pagó Deportivo Cali Porque el Deportivo Cali Me pagó la casa Ellos no me dieron La plata de la prima Que yo me ganaba Donales me dijo Me trae una promesa de venta Si no me la trae No le doy la plata a la prima Porque yo sé Que usted no tiene casa Y le dije ¿Cómo sabe? Yo sé Yo sé Y empezó a A preguntarme Y a Diela ¿Cómo está? A Eduardo Me preguntó cómo está Julano Sultano Operano Me preguntó por mis siete hermanos Me preguntó por mi madre Me preguntó por mi padre Y sabía mi vida Cuando yo llegué al Deportivo Cali Hoy en día no Hoy en día no En esa época Cuando yo llegué al Cali El Cali tenía mi historia Como ser humano Y como jugador Como jugador Y la mamá te presta los 3 mil pesos ¿Y cuándo se los devolviste Pecoso? Yo creo que se los devolví Con el primer sueldo Con el primer sueldo Con los primeros premios Y se los devolví Pero yo después tuve el placer El placer de De poderle regalar una casa A mi madre Con lo que me gané En el Deportivo Cali Una casa nueva Hecha para mi madre Hecha Que tuviera una pieza Grandísima Donde tuviera su baño Privado Tuviera su cama Tuviera todo No me tuviera que bajar Escalas Subir y bajar Subir y bajar No En una primera planta Donde ella pudiera estar Tranquila Donde pasara de su pieza A la cocina De la cocina a su pieza Pues tenía una edad Ya que eran Mi madre muera de 82 años Mi madre tenía una edad Que no No tenía mucha salud No tenía mucha salud Y entonces Quería que sus últimos años De su vida Vivieran bien tranquila Viviera bien cómoda Que Dios me permitiera A mí siempre darle Todo lo que ella necesitara Y gracias a Dios El fútbol me permitió eso De poderle dar a mi madre Todo, todo, todo Todo, todo Gracias a Dios ¿Qué tipo de persona era ella? Mamá era muy temperamental Porque mi madre quedó De 23 años De 23 años No miento A los 23 años Me tuvo a mí Así a mí Y tuvo 7 hijos seguidos Y mi madre tenía 31 años Y ya no tenía esposo Ya no tenía esposo Y tenía 7 hijos Y tuvo que empezar a trabajar Y a trabajar Para podernos Quedar a nosotros Para podernos Dar una educación Entonces Mi madre para nosotros Para nuestros Nosotros los 7 hermanos Prácticamente Era el papá y la mamá Pero yo tengo que vivir Muy agradecido Con mis dos tíos Los dos hermanitos De mi mamá Ellos vivían en Medellín Y cuando mi madre Quedó Sola Con nosotros Mis tíos Pagaban el arrendo El uno ponía 15 pesos Y el otro Otro 15 Y pagaban un arrendo De 30 pesos mensuales Entre los dos Pagaban el arrendo Le pagaban el arrendo A la hermanita La hermanita Era mi mamá Con el tiempo Yo cuando ya Empecé a trabajar Que empecé a trabajar A los 17 años Allá perdí este dedo En la cheque ¿Qué te pasó ahí En el dedo profe? Me cogió un taladro Me cogió un taladro Eso fue en la Dorada Caldas Entonces el médico Me mochó este Me acabó de cortar el dedito Y me iba a mochar este otro Y dijo que si no me mochaba esto Le entraba gangrena Y que le echan la culpa a él Y entonces mi hijo Le dije al médico Le dije Ve este Ya me mochaste Uno y me iba a mochar El otro Me paré de la camilla Me salí del quirófano Y me volé del hospital Y me vine para Manizales Y el médico en Manizales Me quitó los puntos de aquí Me quitó un pedacito Y me lo puso acá encima Y me quedó el dedo con esa En esa época Al año exacto Me dieron 1200 pesos Por este ¿Postafalán? 1200 pesos Esto es lo que yo le digo al jugador Yo toda mi vida he trabajado Desde los 17 años He luchado Trabajando 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 Para educar a mis hijos Para poderles dar una universidad Y todo Entonces yo no puedo ser permisivo Con los jugadores Jugadores tienen que respetar La institución Su trabajo Vivir para esto Y de todo A veces eso se vuelve Un poco incómodo Pero Pero la realidad Esa es la vida El ser humano vive De trabajar Y de trabajar Y de trabajar ¿Qué pasó con ese muchacho Muy prudente? Muy prudente Mamá le decía a uno Hasta las 9 Y no era a las 9 Y 10 9 y 20 No Hasta las 9 Me dejaba ir a jugar fútbol Siempre ir a jugar fútbol Va a ir a tal y tal parte Y va Y viene Y está aquí a tales horas Y tenía que estar uno A eso Entonces lo mantenía uno Controlado Controlado Y yo lo doy gracias a Dios Lo doy gracias a Dios Porque ese control de la madre De todos los santos días Eso Yo digo que a uno En una universidad Le enseñan a trabajar A operar A defender A construir De todo Pero A ser persona A ser persona Es en el hogar Y yo tuve una madre Que gracias a Dios Me Me dio esa Esa bondad para trabajar Para Para ser responsable Desde niño Desde niño Por eso mi mamá me mandaba A hacer un mandado Y tenía que volver Me mandaba a pagar Las facturas de la luz El agua Tenía que ir Todo en orden Todo en orden Todo en orden Todo en orden Entonces uno adquiere Esa cultura De que Todo lo tiene que hacer bien Lo tiene que hacer bien Y así va formando Sus hijos Los va formando Y Y uno gracias a Dios Con el tiempo Uno no tiene quejas Esa misma forma Usted Educó a sus hijos Es decir Usted Heredó Esa 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 actitud Con sus hijos Profe Yo sí Yo a mis hijos Siempre les he puesto Reglas Puede entrar a la obra A mi hija A mis hijos Pero siempre Con respeto Siempre con respeto Yo me voy a quedar Hoy en día Cambian las cosas Me voy a quedar Me voy a quedar con unos amigos Llame al papá Llame a la mamá Y diga Me voy a quedar Por esto Y esto Y esto Todo uno sabe Pero uno desesperado Angustiado Que no sabía Acuérdense bien el hijo Que le pasaría Me lo atracaron Me lo robaron Me lo mataron La inseguridad hoy en día Es difícil Entonces Es de enseñar Es de enseñar Y con reglas Yo creo que uno en la vida No es de golpear Ni de dar pelas Ni nada Eso era en la época ¿Pero se ganaron alguna pelita suya De vez en cuando? De vez en cuando Sí, claro Un castigo Hay que darle Hay que castigar al hijo Tiene que sentir Que hay una autoridad Que hay que sentir Que hay una autoridad En la casa Y que hay que respetar Oiga, profe Metámonos En esa parte Que todo el mundo Siempre le llama la atención De Fernando Castro Lo temperamental O sea, nunca le ha dado miedo Del manguito, profe Con esos aceleres No, no, no Yo me acelero Pero hago de cuenta Mire, vea La gente De Fernando Castro Tiene una imagen En el banco Ahí Ahí tiene una imagen Posiblemente la gente crea Todo el mundo crea Que yo vivo así A tres mil kilómetros por hora Así vivo No Yo vivo tranquilo Si tengo que ir a alguna parte Llego una hora Dos horas antes Si veo que va a llegar tarde Más bien no voy Todo trato Siempre hacerlo bien Bien, 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 bien Yo ahí vivo el fútbol Como si estuviera jugando Si yo manoteo el grito ¿Qué pasa ahí? Que yo estoy gritando Afuera de la cancha Es lo mismo Que si estuviera dentro de la cancha Como jugador de fútbol Y me desespero Y me desespero Es lógico, normal Lo mismo me pasa Cuando era jugador de fútbol Glitaba y manoteaba Y de todo Cuando el compañero No me llegaba al cierre O se perdía la pelota En la mitad de la cancha Todo Era lo mismo Es vivir el fútbol Pero eso termina Y ahí ya Hasta ahí Cuando el árbitro pita Yo ahí ya Yo entro al camerino Entro tranquilo Y sigo y sigo y sigo Y sigo tranquilo Hasta que llega la hora del partido Vuelve la hora del partido Y ahí me sube la pulsación A mí me sube Pero termina el partido Y vuelvo y quedo tranquilo Sin amargarme la vida Sin vivir Desesperado por X o Y razón O amargado por Keulano O Zutano O por... No, no, no Vivir, vivir, vivir tranquilo Es eso Lo más sencillo de mi vida Trato de vivir Pero sencillo, sencillo Sin complicarme la vida Para nada, para nada, para nada Pero, pero venga, profe Pero para volver a la pregunta del gato Pero nadie de su familia Nadie cercano le ha dicho alguna vez Fernando, cálmese, hombre No, no, no reaccione de esa manera No haga... Mire, mire eso que se está viendo en televisión No debe ser así Bájale un poquito a las revoluciones Nadie se le ha acercado a decirle Sí, 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 claro Me dice Y más mi señora que es psicóloga Pero yo he dicho toda mi vida Lo bueno y lo malo Que yo he hecho en el fútbol Lo he hecho delante de la gente ¿Para qué? Para que tenga la posibilidad de criticarme Y yo voy a recibir la crítica Téngalo por seguro que la voy a recibir La recibo y la recibo Y tengo que ver como hombre maduro Ya de edad Tengo que reconocer de que estoy equivocado ¿Las imágenes las ven en televisión en repetición? No Yo Ni me veo en televisión Ni me oigo en la radio Y si me asomo a un espejo Es porque no soy capaz de afeitarme Sin verme en el espejo Y me peino Y no más Yo no vuelto a mirar un espejo Para más nada Yo no soy de un hombre De estar metido en el espejo Ni escuchándome en la radio Ni viendo en mi televisión No me soporto No me soporto Yo oigo la voz mía Y pum La cambio Me parece una voz de 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 Como de ¿Qué le digo yo? Como de Aguardientera No, no No es una voz Que transmita como dulzura O como que está enseñando algo No es una voz tierna No es una voz tierna ni nada Es una voz ahí No me gusta ¿Qué le parece tierna? ¿La voz de quién, por ejemplo? De mi mamá De mi mamá Esa era la voz Así fuera gritado Con un golpe ¿Verdad tierno? O alguna cosa Así era mi mamá Así era mi mamá Y yo eso lo recibía Con dulzura Con dulzura Si mi mamá me pegaba en la boca Yo me quedaba callado 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 Es la madre de uno Tiene que aceptar uno todo Entonces cuando me veo en televisión Apago el televisor Y cuando me veo en radio Lo apago No No sé qué me pasa No me soporto No oigo eso Inmediatamente apago Y el televisor lo apago O cambio de canal Ya pasaron las noticias Y sigo viendo El resto de las noticias deportivas Y de todo Pero no No me soporto en televisión La verdad es que no Y más a la edad que estoy yo ya Si joven no me soportaba Menos ahora A la edad que tengo Esta es la 9TV Esta es la primera parte Con Fernando el Pecoso Castro Ya vamos a volver con ustedes En un capítulo más Vamos a hablar En la última parte De los campeonatos Los logros que ha hecho Fernando Castro Como entrenador Y como futbolista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!